Estoy aquí con mi amigo Juan Carlos Maciel y con su hijo Ramsés, que yo tengo casi 20 años que no los había visto y que son vecinos de aquí de la Nueva España, de aquí de la calle Océano Atlántico. Y pues él, sus hermanos, que siempre han estado fuera en Estados Unidos trabajando, están de regreso visitando por unos días Barra, y pues me dicen que está muy cambiado Barra. Pues yo muy contento por saludarlos, porque luego, luego llego y me ubican, agradecido por que me siguen en las redes. Saludos a toda tu familia, bienvenidos a Barra siempre, y bienvenidos a la Costa Alegre. Muy bien. Gracias.